Hola amigos, un nuevo video para ustedes, habla la bruja Zafiro y este video quiero dedicarlo para hablar sobre como hacernos baños amargos, que son los primeros que debemos hacernos cuando estamos trabajados cuando tenemos el camino cerrado, cuando estamos bloqueados, cuando tenemos una mala racha, cuando todo nos da mal cuando estamos pasando por puras peleas, discusiones, enfermedades en casa, cuando no hay trabajo, no hay clientes, no hay suerte cuando todo está por la calle de la amargura, es cuando podemos hacernos estos baños de descarga para eliminar todo lo que no nos sirve todo lo que no nos deja avanzar, prácticamente para quitarnos las piedras del camino se los voy a decir de una forma súper práctica, fácil y muy efectiva estos baños son muy poderosos, los baños amargos, porque con esto estamos eliminando muchas negatividades muchas cosas que no nos dejan salir adelante entonces esto lo podemos hacer en la comodidad de nuestra casa, en el momento que nosotros podamos, queramos y no nos va a costar tanto dinero, es un baño que es económico, es efectivo y acuérdense que lo que hacemos nosotros mismos es lo que más y mejores resultados nos da yo les voy a dar una breve reseña, les voy a decir en breve que es lo que necesitan para hacer un baño amargo y ustedes van a armarlo como ustedes quieran un ejemplo, pueden hacer un baño con tres hierbas, lo ideal son siete hierbas pero si no puedes conseguir las siete cosas, porque no nada más son hierbas, sino también se ocupan otras cosas yo les voy a dar la opción, por aquí traigo una pequeña lista sobre lo que necesitan para hacer baños amargos baños de descarga, baños de despojo, para eliminar todo lo malo entonces, ¿qué es lo que podemos usar en un baño amargo? podemos utilizar la planta que se llama NIM, mucha gente puede que la conozca porque aparte de que es espiritualmente hablando, energéticamente hablando es una planta que nos ayuda mucho para eliminar porque es muy amarga la usan también los diabéticos, pero aquí le vamos a dar un uso espiritual entonces el NIM es una de las hierbas que nos ayudan mucho para armar un baño de descarga también le podemos poner lo que es la ruda ya muchos lo conocemos, o yo creo que la mayoría o todos conocemos la ruda que la ruda es una planta súper fuerte para eliminar brujería, hechizos, magia negra todo lo malo, todo lo negativo, incluso la ruda espanta a los espíritus demoníacos como ya lo he hablado en otros videos entonces la ruda sí juega un papel súper importante, muy muy importante para hacer un baño de descarga, de despojo la ruda nunca debe de faltar en un baño amargo también está la hierba de espantamuerto o espanta espíritus que es la misma también está el ajenjo que es una hierba muy muy amarga y por esas razones que nos ayuda bastante en un baño de descarga está la altamisa, está el abrecamino que también lo podemos poner en un baño amargo y también el poderoso y el que no puede faltar en un baño amargo de descarga el ajo y los limones acuérdense que los limones siempre tienen que ser lo más frescos, lo más verde posible porque nosotros vamos a extraerle toda la vida, todo el jugo que tiene el limón acuérdense que el limón es un cítrico que nos ayuda a eliminar toda la negatividad que tenemos entonces tenemos que meter lo más bonito posible de preferencia que sean hierbas o que los limones, que el ajo, todo sea fresco, sea bonito, sea con mucha vida no podemos meterle limones amarillosos, secos, manchados, viejos porque si no, pues no nos van a dar el resultado que nosotros queremos también al baño de descarga si hacemos por ejemplo un baño que lleve ruda, ajenjo y ajo pues ya lo podemos armar con tres cosas, un baño de descarga y al final le podemos agregar tres cucharadas de sal pero al final, cuando ya se hizo el cocimiento, cuando ya se dejó enfriar ya se le pone la sal se le revuelve hasta que se disuelva con la mano toda la sal y enseguida nos metemos a bañar cuando estemos listos nos ponemos este baño desde la cabeza hasta los pies y ya no nos vamos a enjuagar es decir que no nos vamos a volver a aclarar sino que nos vamos a dejar ese agua que nos hemos puesto desde la cabeza hasta los pies pidiendo que todo lo malo se vaya y todo lo bueno venga ¿qué vamos a hacer? ¿qué días? podemos hacerlo en días alternados por ejemplo lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado que sea alternado ojo, si estamos eliminando todo también nos estamos eliminando la suerte así es de que sí o sí tenemos que volvernos a cargar energética espiritualmente ¿cómo le vamos a hacer? con después hacernos otros tres baños pero estos ya no van a ser amargos sino dulces estos baños amargos son de descarga porque hay que descargar todo sea bueno o sea malo hay que descargar, hay que eliminar porque por eso nos estamos despojando pero también se nos va la suerte porque está limpiando todo entonces hay que hacer baños dulces para volver a recargar entonces vean el siguiente video que voy a subir que será la continuación porque si piensas hacerte estos baños tienes que volverte a hacer también los baños dulces si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas para que no te pierdas ninguno de mis videos saludos y bendiciones para todos 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 Gracias.